¡Rafa! Su hijo presenta lo que parece una fractura en el brazo. ¿Qué? Te quedas estrictamente prohibido entrar a esta habitación. Estás castigada, ¿eh? Déjame que por culpa de mi hermano ya no me quiere mi papá. ¡Creción! No puedo. Yo no puedo tener un hijo enfermo. Simplemente no puedo. Lo que callamos las mujeres. Muchas gracias. Todo está súper bonito. Me va a encantar a mi bebé. Mamá, déjalo. Lucera. ¿Le va a hacer daño al bebé? Amigas, todo estuvo padrísimo. Muchísimas gracias por venir. Las acompaño. No, no te preocupes. Quédate. ¿Estás bien? Sí, sí, todo muy bien. ¿Sí? Sí. Te dejamos descansar entonces. Sí, perdón que no las acompañe. No, no te preocupes. Igual. Bye. ¿Amor? Sí, todo muy lindo. ¿Me puedes llevar al doctor? No, no, no pasa nada. Es solo que el bebé me pateó muy fuerte y se sintió raro. Solo me quiero asegurar. Gracias. También te amo. Ay, doctor, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Me puede contestar? Es... Es el corazón. No, 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 Marcela. Su corazón, antes, sano y fuerte. Ay, bueno, está bien. Yo... Yo puedo sentirlo, te lo juro. Mi amor, mi amor, tranquila, estás muy nerviosa. Todo va a estar bien, ¿verdad, doctor? Marcela, ¿recibiste algún golpe fuerte? ¿Alguna caída, tal vez? Claro que no, yo he sido súper cuidadosa. A ver, doctor, nos está asustando. No, 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 no trato de inquietarlo. Lo que pasa es que quiero estar seguro de lo que veo. Su hijo presenta lo que parece una fractura en el brazo. ¿Qué? Los fetos es muy difícil que se fracturen, salvo que la madre reciba un golpe fuerte. A ver, le estoy diciendo que nada de eso pasó. Me he tomado mis vitaminas, he sido muy cuidadosa. Entonces, estamos hablando de una deficiencia en los huesos. No, 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 Marcela. Mira, yo creo que no te acuerdas. Debes de haber hecho algún movimiento... A ver, doctor, le estoy diciendo que no. Marcela... ¡De cuidado! Tranquila, por favor. Mira, vamos a esperar a que el niño nazca. Entonces, a ver, ¿qué fue realmente lo que sucedió? Por lo pronto, necesito que guardes absoluto reposo. Y sobre todo, tranquila, tranquila, Marcela. Todo va a salir bien. Eres una tramposa. Ya llegaron. ¡Mami, mami, mami! ¡No! No la abraces tan fuerte. No la abraces tan fuerte. Princesa, mira, creo que de allá que nazca es mejor que nos quitemos de abrazos, ¿sí? Estoy un poco cansada. Con permiso. ¿Yo qué hice? Nada, muñeca, ven. Ven acá. Tú no hiciste nada malo, ¿eh? Déjame explicarte. Lo que pasa es que mamá está muy, muy cansada. Y bueno, ya sabes lo que dicen del embarazo, que las pone como muy sensibles. Oye, ya sé, pero tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si tú y yo vamos a ver la televisión? Ándale, tráete tu comida y nos subimos a ver la tele. ¡Córrele! ¿Qué fue eso? El bebé tiene el brazo fracturado. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? No sabemos. No sabemos. El doctor dice que puede ser por un golpe o alguna deficiencia. Elvira. Elvira, lo que pasa es que Marcela está muy, muy angustiada. Pero es natural. No hay peor angustia que saber que tu hijo no está sano. Pues sí. Mi amor, te traje tu platillo favorito. Le puse de la mermelada que te gusta. Ey. Ey, mi amor. Tienes que comer, ¿eh? No te puedes malpasar por el bebé. ¿De qué sirve? Todo el embarazo me he cuidado muchísimo. Nunca ha dejado de comer. Ni de cenar, ni de desayunar. Ni de hacer yoga. Oler sobre cuidados prenatales. Evidentemente no sirvieron para nada. No, mi amor. No digas eso. Claro que sirvieron. Esto fue solamente un accidente. Todo va a estar bien, mi amor. ¿Ya? No, Rafael. No puedo. Yo no puedo tener un hijo enfermo. Simplemente no puedo. Déjame sola, ¿sí? Déjame sola. Ay, chiquito. Ay, gracias. Tu cesárea salió perfecta, Marcela. Sí. Te vas a recuperar muy pronto. Uy, solo que lo vi muy pequeño, doctor. Sí, nació un poco pequeño, pero se va a recuperar. No te preocupes. ¿Y su bracito? Ya solo. Ajá. Oiga, ¿y le va a hacer algunas pruebas? Bueno, vamos a hacerle unas pruebas para que estés tranquila. Bueno, me voy a retirar. Cualquier cosa que necesites, ahí está la enfermera, ¿eh? Ya sabe, no le localizar. Con permiso. Doctor, ¿me puede traer a mi hijo después de los exámenes? ¿Cómo? Gracias. Mi amor. Te amo, te amo, te amo. Ahorita regreso, ¿eh? Yo a ti. Doctor. ¿Te regala unos segundos? ¿Cómo no? Doctor, es que me preocupa también a mí el estado del niño. Lo veo muy pequeño y débil. Rafael, no tienes de qué preocuparte. Con una buena alimentación se va a recuperar muy pronto. Yo creo que esto fue provocado por la fractura del brazo. Felicidades. Gracias, doctor. Ay, ahí está. Ya llegaron. Ay, tu hermanito. Sí, mi amor, mi hermano. Este hermoso. Muy bien. Písela, con cuidado, por favor, mi amor. Sí, mami. Ay, está bien chiquito. Mamá, así son todos. ¿Quieres que te ayuden algo? No, gracias. ¿Qué? Rafa, súbelo, ¿no? Se va a enfriar. Sí. Ya me voy, me siento muy mal. Rafael. Sí, ya voy. Ya, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ahorita no vas a no saber. ¿Por qué mi mami está tan enojada, abuelo? Mi amor, no está enojada. Lo que pasa es que está muy cansada. Siempre está así. Mira, hasta quedan preciosos. Oye, a mí se me dice que ya es tarde, ¿no? Ya debe de tener hambre. Sí, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para cambiarlo. Ay, deje la pañalera ya bajo amor. ¿Me la traes? ¿Qué? Por favor. Gracias, guapo. Ahorita vengo. Te quiero. Yo más. Te voy a cambiar. Ven. Ven. Ay, ay, ay. Ven acá, guapo. Rafa. Rafa. ¿Qué pasó? No sé. Le traté de cargar para cambiarle el pañal y la piernita. ¿Qué pasó, Marcela? ¿Qué tiene la pierna? ¿Qué tiene? No sé, Rafa. A ver. A ver. No, no, no puede ser. No puede ser, Marcela. Arregla todo. Vámonos al hospital. Vámonos al hospital, Marcela, por favor. Vámonos. Vámonos. Ven acá, ya. ¿Qué sucede? Señora, le marcamos del hospital. No sé, mamá. Se le rompió la pierna. No sé. Dame la puerta. Ay, ya, déjame preguntar. Ay, Cristian. Le están poniendo yeso. Sufrió una fractura en el peroné. No puede ser. A ver, doctor. ¿Tiene algo que ver lo que pasó en el embarazo? Es lo que estoy tratando de averiguar. ¿Recibió algún golpe? ¿Está insinuando que yo lastima a mi bebé? No, a ver, mi amor. No está tratando de decir eso el doctor, ¿ok? Yo sabía, yo sabía que algo estaba mal. Tranquila, tranquila, Marcela. Todavía no sabemos cuál es el problema. El problema soy yo. No. Yo no le di a mi bebé lo que necesitaba y por eso él está mal. Mi amor, mi amor, tranquila. A ver, tranquilízate tantito. No te hagas eso, por favor, ¿sí? Es que no es justo, Rafa. No es justo que una persona tan chiquita atraviese por tanto dolor. Venga su pierna y tenga esa dama. Marcela, tenemos que mantener la calma hasta no saber cuál es el problema. Yo les prometo que voy a poner todo lo que esté en mis manos para ayudarlos. Ok. Gracias, doctor. Verón, y no, no preguntes cómo. No lo sabemos. Sí, ya vamos para allá. Mamá, en la cocina hay fórmula. Prepárame tres mamilas, por favor. Gracias. A ver, Marcela, ¿qué acabas de decir? ¿No piensas darle el pecho al niño? Es muy riesgoso, ¿no? A ver, Marcela, no te puedes poner así. El niño te necesita. Es más, incluso si es una deficiencia, es mejor darle la leche materna que fórmula. No sé cómo cargarlo, Rafa. ¿Entonces qué? ¿No piensas nunca acercártelo? ¿Ni para bañarlo, ni para darle de comer, ni para cambiarlo? Hazlo tú. Porque parece que yo solamente lo rompo, ¿no? Está muy chiquito. Mi mamá no me lo deja cargar. Sí, señorita. ¡Gisela! ¿Qué haces, eh? Ven acá, niña. ¿Qué demonios haces molestando a tu hermanito? Solo quería enseñárselos. Pues tu hermano no es ningún fenómeno de circo para que lo andes enseñando por ahí. Te quedas estrictamente prohibido entrar a esta habitación. Y estás castigada, ¿eh? Para ti no hay regalo. Ándale, vámonos. Marcela. No puedes seguir así. Gisela, mi amor. Princesa, ven. Hola. ¿Quién es la princesa el día de hoy, eh? ¡Gisela, Gisela, Gisela! ¡Gisela, qué bonita que es, mi amor! ¡Gisela! ¡Feliz cumpleaños! Mira, mira lo que te trae la abuelita. A ver, tienes que abrirlo, ¿eh? Pero no. Mi mamá me castigó y dijo que no podría abrirlo. No, mi amor. Oye, es tu cumpleaños. Puedes hacer lo que tú quieras, mi vida. ¡Abre, mi amor! ¡Gisela! 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 ¡Ey! ¿Qué? No, ¿qué? ¡Rafa! 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 Algo mal está pasando, ven. Apúrate, apúrate. Necesitamos hacer más pruebas. Pruebas, pruebas y más pruebas y nunca hay un resultado. ¿Hay algo que me pueda decir? Cristian no está escuchando del oído izquierdo. Sí, doctor, de eso me pude dar cuenta yo sola. Tiene fracturada la cadena de huesillos del oído. A ver, ¿cómo, doctor? Eso puede suceder. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a enyesar? Es muy posible que pierda por completo el oído de ese lado. No, sardo también. No, yo no puedo con esto. Se me hace increíble que no tenga un resultado. A ver, Marcela, tranquilízate, por favor. Necesito encontrar la causa de esta deficiencia. Bueno, al menos ya sabemos que es una deficiencia, ¿no? Rafael, no sé qué decirte. Esto ya me está rebasando. Tengo que investigar. Está bien, doctor, está bien. Gracias. Ahora que llegan tus papás, vamos a partir el pastel para Gisela. Yo quería partirla con ellos y mis amigos. Ahora ya no quiero nada. Mi amor, tienes que entender. Entender que a ellos solo les importa a Gisela y a mí no me hacen caso. No, 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 mi amor, no digas eso. Lo que pasa es que tu hermanito está enfermito. Pero a mí, entonces a mí también me gustaría estar enferma para que me consiguiera. No digas eso, por favor, nunca. Déjame que por culpa de mi hermano ya no me quiera en mis papás. Gisela. ¡Gisela! ¡No! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Mis! ¡Mis! ¡Gisela se quiere tirar! ¿Cómo? Sí, allá en el patio. Vamos. Vamos, vamos. ¡Una, dos! ¡Ey! ¿Qué haces, corazón? ¿Eh? Ay, mi amor, ven. Lo que ibas a hacer es muy peligroso. ¿Por qué querías tirarte, mi amor? Para que me hicieran caso. Desde que nació mi hermano ya no me hacen caso. Solo le hacen caso a él. Siempre lo llevan al doctor. Porque está enfermo. ¿Qué tiene? Mi mamá siempre lo rompe. ¿Cómo que lo rompe? Así. Mi mamá lo carga de la cuna. Luego él llora porque le rompe la pierna. Todo el tiempo se le rompe. Yo solo quería tirarme para que me hicieran caso. ¿Qué? Ya se durmió Gisela, mi amor. La fui a acostar. Ey, ey, no estás sola en esto. Tómalos dos juntos. ¿Qué vas a hacer en el recreo, Cristian? Lo de siempre. ¿Dibujar? Ah, pues aquí en cartulina. Y te voy a prestar estos colores. Ahí tienes. Órale. Ahora vuelvo, ¿eh? Sí. ¿Quieres salir a jugar fútbol o tienes miedo? Sí, puedo jugar. ¡Cristian! ¡Cristian! Cristian, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? No, quédate con él. Voy a buscar a alguien. ¿Bueno? Sí, soy yo. ¿Qué se fracturó esta vez? No, discúlpeme, pero no puedo salir en este momento. ¿Le podría llamar a su padre? Gracias. Eso, empújale. Tú empújale. Eso, muy bien. No tan fuerte, no tan fuerte. Voy a hacer que me caiga. Cérale tú. Eso. Muy bien. Ahora, mira, ¿qué onda? Aquí en el sillón te pongo un rato. Listo. Te voy a poner este cojín aquí. ¿Así estás cómodo? Sí. ¿Sí? Oye, a ver, vamos a hablar de hombre a hombre, ¿ok? Mira, te voy a preguntar, ¿por qué te pusiste a jugar fútbol si sabes que no debes? Sí, ya sé, papi. Solo que los niños me decían que tenía huesitos de leche y que me rompía con todo. Y yo quería enseñarles que no. Bueno, pero, pues, tú sabes que no debes de jugar con los otros niños así. ¿Por qué no puedo hacer nada mal? Sí, eres normal. Pero acuérdate que todos somos especiales y únicos. Sí, ya sé. A mí me hacen especial a mis huesos. Está bien. Solo que a veces me gustaría jugar fútbol si lastimarme. O salir al parque a jugar contigo. O subirnos a la bicicleta. Pero siempre termina en el hospital. Ey, mira. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos, ¿eh? Sin ponerte en riesgo. A ver, dime algo. ¿Qué es lo que más, 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 más te gusta? Dibujar. ¿En serio? No, bueno, yo en eso soy malísimo. No sé dibujar nada, los de palitos así, los dibujitos me salen súper feos. Pero ya sé, ¿tú me enseñas? Una pinky pro, sí, tú me enseñas. Conste, ¿eh? Cristian, dice mi agua que si quieres que te haga palomitas y agua de limón. Sí. Dos vasos. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué no ves? Con un yeso. Princesa, ¿y por qué no le pusiste atención? Sabes que no se puede poner a jugar con los niños. A ver, yo no soy la madre. No eres su hermana mayor. Y bastante molestos ya. No digas eso. Ay, mamá, todos se burlan de mí por tener un hermano así. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me la pase detrás de él para cuidarlo? Me voy a quedar sin amigos entonces. Pues entonces es más importante la familia, niña. Ay, mira, tal vez si pudiera hacer cosas con mi hermano. Pero cuando no lo puedes ni tocar porque se rompe, te aseguro que es bastante aburrido. ¿Cómo estás, Chaparro? Bien. Ah, sí. Yo solo me odio. No, Chaparro, pero no lo dices en serio. Cristian, ¿en qué hemos quedado tuyo? Pelotas, niños, jugar, correr. No, 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 ya lo sé. Mamá, perdón, 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 perdón. Solo quería jugar penales como un niño normal. Pero no lo eres. Marcela. Perdón, tuve un mal día, ¿sí? Me voy a acostar. ¿Lo puedes subir tú a su recámara? Sí, yo lo subo ahorita. Mamá, voy a llegar en la noche. El turno de la tarde está muy pesado. ¿Me puedes ayudar a recibir a Gisela y darle sus medicinas a Cristian? Creo que va un poco mejor. ¿Y en cuándo lo vas a meter a estudiar? Es que no es obvio, cuando consigue una maestra. Es que no puedes dejarlo sin estudiar toda la vida. No puedes estar ahí bien cerrado. Créeme, te digo algo, me encantaría. Así no tendría que romper ese tiro por viaje, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta cuando empiezas a juzgarme con permiso. Hola. Rafa, ¿qué haces aquí? No me digas que le pasó algo a Cristian. No, amor, Cristian está bien. Pero tú y yo no. Este no es el lugar, Rafael. Bueno, por eso mismo vengo a pedirte que te tomes la tarde para salir a comer y platicar. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer esas cosas. Últimamente solo discutimos, Marcela. Está bien. Bueno, dame dos minutos, ¿ok? Creo que lo mejor es que Cristian ya no vaya a la escuela. A ver, ¿qué acabas de decir, Marcela? Marcela, yo no estoy dispuesto a truncarle la vida a mi hijo. Que Cristian lleve la vida de un niño normal es muy importante. Pero ¿sabes qué? Ahorita no vengo a hablar de eso. Solo discutimos después. Vengo a hablar de nosotros. Marcela, de verdad, yo no quiero que nuestro matrimonio se empezara. A ver, Marcela, ¿te acuerdas cuando nos casamos? Mi amor, teníamos muchas ilusiones, éramos muy felices. Estábamos llenos de sueños. La vida no es un sueño, Rafael. La realidad es muy diferente a la fantasía. Dios. ¿Por qué? Somos jóvenes, nos queremos mucho. Tenemos una familia hermosa. Sí, con demasiados problemas. A ver, Marcela, entiendo que Cristian haya venido a darle un giro tremendo a nuestras vidas. Y no es fácil. Pero entiende algo. Esto no lo estás viviendo sola. Lo estás viviendo también conmigo. No sé cómo le haces, Rafa. Para siempre ser tan positivo. ¿Por amor? Eso es lo que me da fuerza. Yo también los amo. Pero esto no era lo que yo creía que sería mi vida. ¿Sabes? Me siento agotada. A ver, Marcela. A ver, yo te he demostrado con hechos que estoy apoyándote. Marcela. Yo te amo. Mira, abe, soy yo. A ver. A ver. Espérame. Porque si no, esto se me va a quemar acá. A ver. Oh, sí, eres tú. Esto es un autorretrato. ¿Un qué? Autorretrato. Cuando el pintor se dibuja a sí mismo. Ay, qué gran talento tienes, Cristian. Está muy bien. ¿De dónde quiero hacer eso? Pintor. Oh. Ay, pero mira. Los ojos les pusiste azul donde va blanco. ¿Sí? Así son. No, 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 es blanco y después en el medio, cafecito, como tus lindos ojos. No, abue, si te fijas bien vas a ver que son azules. Yo me los vi en el espejo con mi lámpara. No, 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 no. Voy a notar el teléfono. No, con este. 56, 45, 17, 86. Ajá. Angelito de cristal dijo, ¿verdad? Sí. Mi amor, gracias por la tarde de hoy. Mira, el día que quieras nos vamos de pinta. ¿Estás renovada? Sí. ¿Sí? Un panecito para Cristian. ¿Qué, llegaron mis papás? Ay, vamos a darle la sorpresa. Ya sé lo que tengo, ya sé lo que tengo. Mi amor, mi amor, cuidado con tu pie, por favor. Ya sé lo que tengo. ¿Sí, ya? Cuidado, mi amor. Soy un angelito, un angelito de cristal. Sí, eres mío, angelito chaparrín. Claro que sí. No, en serio. ¿En serio? Lo vemos en la tele. Sí, lo vemos en la tele. Sí, claro que sí. Es una, es para las personas que se fracturan igual que Cristian. Inclusive pierden la audición y... Y lo de mis ojos azules. ¿Ves? Mira, ¿ves? Sí, es una asociación que ayuda a los niños como Cristian. Se llama angelitos de cristal. Y, bueno, aquí están todos los datos. Mira, Rafa. A ver, Cris, ven. A ver. Nunca te había visto los ojos así. ¿Por qué los tíos azules? No, Rafa, hay que ir al doctor. Ay, no, Marcela, por favor. Ese es un síntoma más de esta enfermedad. Elvira, ¿y aquí pueden ayudarlo? Sí, claro. Hay más angelitos como yo. Ay, a ver, basta. ¿Qué? ¿No estás viendo los ojos de tu hijo? Está en un tono azul. ¿No te preocupa o qué? No, claro que me preocupa, pero también estoy viendo que aquí hay un lugar en donde pueden ayudarlo. Se me hace increíble, ¿eh? En verdad, es el colmo. Marcela. ¿A dónde vas? Hablala al doctor. A ver si tengo que ir a urgencias corriendo, caray, otra vez. Ay, no puede ser. ¿Por qué se enojó? No se enojó, chapada. Bueno, yo sé que ahí lo pueden ayudar. Hay niños igual que Cristian. Inclusive hablaron sobre los ojos azules. ¿Verdad? Sí. Yo estoy casi seguro que aquí nos van a ayudar, campeón. ¿Eh? Dame cinco. Muchas gracias. ¿Qué te dijo? Lo mismo de siempre. Hay que hacerle pruebas. A ver, Marcela, ¿por qué no nos llevamos a la asociación? No lo estás diciendo en serio, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. No tenemos nada que perder. Nuestro tiempo. Hemos estado de doctor en doctor, de prueba en prueba y el diagnóstico más cercano es debilidad de los huesos. Marcela. Marcela, nuestro hijo de seis años está tomando medicamento para la osteoporosis. Mi amor, de verdad, no te da ni siquiera tantita curiosidad por saber si en Angelitos de Cristal nos pueden ayudar. Ay, Angelitos de Cristal. Amo a Cristian y claro que es un ángel para mí, al igual que Gisela, pero no le voy a llevar a un lugar en el que me digan que se le rompen los huesos porque es un ser divino. Pensé que ya habíamos solucionado tu negatividad. Yo también, hasta que escuché a mi mamá y me di cuenta que mi hijo ni siquiera tiene los ojos normales. Marcela. No, nada, y no pienso discutir más. Y no voy a ir a ninguna asociación, ¿eh? Una vez te lo digo. Mañana mismo voy al doctor para ver si Cristal se va a quedar ciego o qué, le tengo que hacer pruebas. Lo mismo de siempre, el doctor es doctor, de prueba en prueba, nunca hay un resultado. Hijo ciego, el hijo sordo, el hijo tiene todo. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Laura Hernández, soy la directora de esta asociación, Angelitos de Cristal, bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? Muchas gracias, Laura. Rafael, pues mira, realmente no sé, pero te voy a explicar, Laura. Ayer mi suegra vio un programa y en este programa salieron los datos de la institución. Y bueno, pues parece que mi hijo tiene el problema del que hablaban ayer. Muy bien, ven, acompáñame, vamos a ver las instalaciones y me vienes platicando de qué se trata el asunto. Claro, claro que sí, adelante. La esclerótica azulada es un indicador de otra enfermedad. ¿De los ojos? La esclerótica está formada principalmente de colágeno. Cuando hay una deficiencia de esta, podemos ver un adelgazamiento de la membrana. A ver, doctor, hábleme en español, sinceramente no le entiendo nada. Esto está relacionado con el problema de sus huesos, por la falta de colágeno. Hay muchas enfermedades que se vinculan con este problema que en realidad es un síntoma. Le di los resultados al ortopedista. Voy a recogerlos para ver de una vez por todas de qué enfermedad estamos hablando. Espérame un tantito, Marcia. ¿Por qué no fuimos angelitos de cristal? Mi amor, porque ya oíste al doctor, lo que tienes es una enfermedad y no te pueden curar en una asociación. Tiene que ver un médico. Desgraciadamente no se sabe mucho al respecto aquí en México. Los ortopedistas la consideran de hecho como una enfermedad aislada, siendo que presenta una gran cantidad de síntomas como tú ya lo sabes, como la pérdida de audición, la esclerótica azulada, la dificultad para respirar, deformaciones. Es más, nosotros somos la única asociación en el país que se dedica a apoyar a las personas enfermas de osteogénesis imperfecta. Oye, Laura, ¿y entonces aquí pueden ayudar a Cristian? Claro, definitivamente. Estamos totalmente capacitados para ayudarlo. Pues te esperamos muy pronto, Rafael. Claro que sí, Laura. Muchas gracias. De luego. ¿Qué pasó, Rafael? Sí, necesito que llegues temprano a cenar. No creo poder. Entre la tarde de ayer y la mañana de hoy en el hospital, tengo muchísimo trabajo atrasado. No, bueno, ¿y qué te dijo el doctor? Que el ojo azul es un síntoma de algo más. Pero no te ha dicho tampoco de qué se trata ni nada, ¿no? No, Rafael, mira, de verdad estoy muy ocupada, ¿sí? Mira, mi amor, bueno, de eso después hablamos del ortopedista, pero es muy importante que llegues temprano a cenar a la casa, ¿ok? Te mando un beso. Te quiero. Chao. ¡Cristian! 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 Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Un, dos, tres, por este niño que está aquí! Hora de la medicina. ¿Para qué? No. No me pongo mejor. Ay, mi amor, ¿por qué estás tan triste? Porque mi mamá piensa que no soy un angelito. Claro que sí. No, estaba muy enojada en el doctor. No, 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 está enojada. Está preocupada por ti porque no quiere verte sufrir. Entonces, ¿por qué no fuimos angelitos de cristal? Porque ella piensa que un médico es mejor. Los médicos no saben lo que tengo. Tengo un secreto, pero... ¡Shh! Tu papá fue a la asociación y parece que sí te pueden ayudar. ¿En serio? Te va a llevar, sí. Sí. Y no importa, ¿eh? Si tu mamá se enoja, no importa. Lo vamos a arreglar. ¿Mm? Ay, no puede ser. Perdón. Se me hizo tarde. Lo noté. Los niños supongo que ya se durmieron, ¿verdad? Así es. Voy a cambiarme. Marcela, tenemos que hablar. Ya lo sé, Rafa. Lo dijiste por teléfono. No. No vamos a hablar de lo que te dije por teléfono. Tenemos que hablar de otra cosa. No puede esperar. No, no puede esperar. Ha llegado a un límite. Esto ha llegado a un límite, Marcela. No podemos seguir así. ¿De qué? ¿De qué? ¿De tu desconexión? ¿De tus enojos? ¿De la desconexión con tus hijos, conmigo? ¿Cuál desconexión, Rafael? Ayer acepté ir a comer contigo. Hoy tuve que estar con Cristian todo el día en el hospital. Tengo que trabajar como loca para pagar las deudas. ¿De qué hablas? Exacto, Marcela. Exacto, hablo de eso. Me refiero a eso. Hoy tuve que llevar a Cristian al hospital. Tengo que trabajar. Acepté salir contigo. Exactamente a eso me estoy refiriendo. No nos tienes que hacer ningún favor. Ninguno. Perdón. No lo quise decir así. Pero así lo sientes. Marcela. Marcela, ¿sabes lo que quiere Cristian? ¿Eh? ¿Lo conoces? ¿Sabes que quiere ir a la escuela? ¿Que quiere ir a ser pintor de grande? ¿Y quiere ser uno muy bueno? ¿Eh? ¿Sabes que quiere ser tratado como un niño normal? No lo es. Mira, Marcela. Te voy a decir una cosa. Cristian. Cristian tiene una vida por delante. Y no voy a dejar que tú se lo estés troncando. ¿Ok? Ya fui a la asociación. A mis espaldas. Sí. A tus espaldas. Porque de frente no me apoyas. Porque es una locura, Rafael. Solamente te quiero decir que a partir de mañana Cristian se integra a Angelitos de Cristal. ¿Y opinión no cuenta o qué? No. Por eso quería que estuvieras aquí. Por eso quería que llegaras temprano y estuvieras aquí. Y solamente te estoy avisando. ¿Eh? Te lo estoy notificando. Entonces, tu opinión no cuenta. Es momento de que te detengas a pensar si de verdad quieres seguir con esto. Con tu familia. Con nuestro matrimonio. ¿Estás hablando de separarnos? ¿Separarnos? Tú ya nos separaste hace mucho tiempo, Marcela. Bueno, pues primero es muy importante que el médico lo revise. Pero por lo que yo puedo ver aquí y por lo que me has dicho, el niño padece efectivamente osteogénesis imperfecta. Es que nunca había escuchado ese término. Es una enfermedad congénita. Y se caracteriza por la fragilidad excesiva de los huesos y se debe a la deficiencia en la elaboración de una proteína que se conoce como colágeno. ¿Qué estoy haciendo? Aquí tenemos el área de juegos, allá el de terapia, que a nosotros nos gusta llamarle sanación del alma. La alberca para la rehabilitación y el jardín, en donde se organizan comidas y convivios y fiestas, todo eso. Yo ya quiero nadar. Sí, ya pronto vas a nadar, nada más tenemos que esperar a que el doctor diga cuál es el tipo de terapia indicada. Oye, Laura, ¿y eso le va a ayudar? Sí, claro. Muchísimo. Pero además ahora tenemos un tratamiento maravilloso. Es nuevo. Son una especie de antenitas que se colocan dentro del hueso que permiten que el hueso crezca con ese soporte y entonces las fracturas son menos severas o menos frecuentes. Ya veremos en otro momento si Cristian es candidato para ello. ¿Qué está dibujando? Está dibujando sus sueños y sus recuerdos y sus deseos. Órale, ¿puedo pintar con ella? Sí, mi amor, claro que puedes pintar. Cuidado. Es que me encanta pintar. Ay, qué bien. Dice que de grande va a ser pintor, ¿verdad? Pues aquí le vamos a estimular todas sus capacidades. Ya van a ver. Qué bueno, Laura, de verdad. Yo creo que aquí Cristian va a ser muy feliz. Seguramente va a ser muy feliz. ¿Rafa? ¡Cristian! ¡Mami! ¡Gisela! ¡Rafa! ¡Cristian, mi amor! ¿Dónde están? ¡Mi amor! ¡Mi amor! A ver, cuéntame, campeón, ¿qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue que puedo pintar y jugar y nadar. ¿Qué más? Y Laura es muy buena. Sí, Laura es muy buena y nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Sé que los había perdido. ¿Por qué lloras, mami? Ay, mi amor, ¿por qué los extrañé de tan solo pensarlos lejos de mí? Perdón. No, no tienes nada que decirme. Mi amor, prometo ayudarte en todo lo que tú quieras. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por ser de cristal? No, mi amor. Perdóname tú a mí por no haberlo entendido antes, ¿sí? Y si eres mi angelito de cristal, el más hermoso de todos. Te amamos, ¿verdad? Mucho. Muchísimo. Quién es mi campeón. Te amo. Angelitos de Cristal nos ha dado la oportunidad de conocer personas como nosotros. De saber que no estamos solos, que se puede mejorar. Que se puede llevar una vida feliz a pesar del diagnóstico de osteogénesis imperfecta. Estamos sumamente agradecidos con la asociación y el maravilloso trabajo que realizan ayudando a las personas que, como Cristian, tienen huesos de cristal. El camino que Cristian ha recorrido ha sido largo y muchas veces doloroso, pero nunca se ha dado por vencido. Gané el primer lugar en dibujo en mi escuela. Muy bien, campeón. Felicidades. Felicidades. Te amo, mi amor. Te amo. Yo a ti. Tal vez sus huesos sean frágiles, pero su corazón es el más valiente que conozco, sin límites.